La Unión Europea cierra la puerta a la importación de productos provenientes de la deforestación. El Parlamento del Bloque adoptó el miércoles por amplia mayoría una normativa que prohíbe la importación de productos derivados de la ganadería y de la agricultura que procedan de tierras deforestadas a partir de 2021. La legislación, que debe obtener la aprobación final de los países miembros, se aplicaría a productos como el chocolate, el café, la madera y la carne vacuna, además del aceite de palma, la soja, el carbón vegetal y hasta el caucho. Los países exportadores serán calificados como de bajo o alto riesgo en los 18 meses siguientes a la entrada en vigor de la legislación. Los productos procedentes de las naciones de bajo riesgo estarán sujetos a un procedimiento simplificado, mientras que los controles se reforzarán en los de alto riesgo. Las empresas tendrán que facilitar información como datos de geolocalización para determinar el lugar exacto de producción. También se llevarán a cabo controles mediante herramientas de seguimiento por satélite y análisis de ADN. Las compañías también tendrán que garantizar que se han producido respetando los derechos de los pueblos indígenas. El Parlamento Europeo estima que Europa es responsable de alrededor del 10% de la tierra deforestada en todo el planeta. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura estima que un área total de tierra más grande que la Unión Europea, unos 420 millones de hectáreas, ha sido deforestada en todo el mundo durante las últimas tres décadas.